Hola, mi nombre es Ricardo Lerch, yo soy licenciado en marketing, programador y técnico en electrónica. Desarrollo productos hace muchos años de hardware y software, y en esta oportunidad tuve la gran fortuna de encontrarme con mi amigo Hernán Chinsky. Mi nombre es Hernán Chinsky, soy médico terrenalingólogo especializado en riloplastía estética y funcional. Estamos desarrollando con Ricardo unos trabajos muy interesantes sobre tridimensionalidad en la nariz y cómo el paciente puede encontrarse con los resultados propuestos. Juntos desarrollamos un producto que cumple con la función específica de mejorar la comunicación entre el médico y el paciente a la hora de compatibilizar criterios en función de lo que se quiere obtener de una rinoplastía. El producto que lo resuelve es este, es un set de 6 narices humanas modeladas en 3D en software de alta definición e impresas con esta impresora 3D que vemos aquí, contemplando el 90% de los casos de rinoplastía y el resultado ideal después de una intervención quirúrgica. La calidad de las piezas es óptima, no tienen burbujas ni poros, la terminación es cristal, son muy pero muy lindas. Y para lograr eso, utilizamos técnicas de ingeniería de polímeros con alto vacío y alta presión en un taller ubicado en el Distrito Arte de La Boca, que pertenece a mi amigo y especialista en efectos especiales, Lucas Álvarez. Hola, soy Lucas Álvarez, técnico terciario en efectos especiales para cine y televisión, y este es mi taller. Trabajamos con resinas utilizando técnicas industriales de ingeniería de polímeros, que me parece que une la parte artística con la parte industrial y con la parte médica. El producto está muy bien cuidado y tiene una calidad que es la calidad con la que me gusta trabajar. Este es el packaging. Es una caja de 30 por 11 por 11 y pesa 700 gramos. Y para conocer cómo funciona este producto en el día a día en el consultorio, le vamos a preguntar al doctor Luis Chinsky. ¿Preguntabas cómo funcionaba esto en la consulta? Sí. Espectacular. Espectacular. Un antes y después en la consulta médica. Viene la gente y ve realmente el cuadro y desencanta porque se sienten en el lugar adecuado. Luego muchos ven los distintos modelos que están hechos cada uno porque son situaciones muy comunes. Y me dicen, doctor, siempre yo quiero este, que es el que guarda las proporciones más exactas. Hace una consulta muy, muy, muy productiva y muy gráfica. Es importante eso porque anteriormente nosotros hacíamos una consulta donde había que dibujar, había que imaginar, pero cuando uno ve los modelos, el paciente un poco tiene una idea más acabada de la realidad y a lo que puede llegar objetivamente. Obviamente no a resultados exactos, pero sí algo muy, muy parecido a lo que uno desea. Hasta el momento hemos enviado un paquete a un distribuidor grande de productos médicos en Estados Unidos. Les ha interesado mucho y ya comenzaron a ofrecerlo en su tienda online allá en Indianapolis. También les hemos enviado una copia a una empresa de producción de productos de diagnóstico médico y están haciendo su propia prueba de campo en Estados Unidos, en Georgia. Además hemos enviado este producto a diferentes médicos en Holanda, en Estados Unidos, en Colombia, en Francia, para que lo evalúen y puedan utilizarlo día a día en el consultorio. Y hemos tenido una respuesta excelente y creo que con este grado de validación del producto y del mercado podemos darnos la posibilidad de incrementar la producción. El destino de los fondos sería para aumentar la producción, poder comprar material a granel, tener mayor cantidad de moldes, algo más de equipamiento, generar una red comercial que nos permita proyectar el negocio a futuro, entender una solución de logística que nos permita mover el producto con mayor fluidez y desarrollar nuevos productos, obviamente, para ampliar la línea. Espero que les haya gustado este proyecto tanto como a nosotros y lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo y les agradecemos su tiempo. Así que hasta la próxima y muchas gracias.